Hoy en La Hermandad, Vanessa D'Aroche realiza emotivo contacto con el gurú Eduardo Bonvalet a través de su hija Daniela. Dice que no pienses que te dejo sola, que él necesita estar feliz para hacerte feliz. Derribando mitos. En pleno concierto de Axl Rose, el piano comenzó a sonar solo. Impactantes imágenes del Cristo que abre y cierra sus ojos, han conmocionado al mundo. Real o no, usted decide. La Hermandad, misterios y fenómenos sin explicación. Muy buenas noches. Hoy día un capítulo impactante. Las cinco casas más famosas embrujadas de Chile. El contacto que ha hecho nuestra Vanessa D'Aroche con el gurú, con Eduardo Bonvalet a través y a petición de su hija Daniela. Pero antes vamos a inaugurar una nueva sección acá en La Hermandad, Derribando mitos, de la cual queremos que usted participe. Queremos que desde ahora usted nos empiece a enviar los mitos que cree sobresalientes para que empiecen a aparecer y los empecemos a comentar y a dilucidar y a descifrar acá en La Hermandad. ¿Qué me diría usted si hay un santo Cristo en la ciudad de Saltilla, en México, que abre y cierra los ojos? Veámoslo. Volvemos a comentar. A continuación, Derribando mitos, el santo Cristo de Capilla se encuentra al norte de México en la ciudad de Saltillo, Coahuila. A primera vista es un Cristo más dentro de una iglesia, pero en junio del 2016 algo atípico sucedió. El santo Cristo fue grabado por creyentes abriendo y cerrando los ojos. Increíble, pero cierto. Increíble, pero cierto. Ante la mirada de decenas de feligreses, la estatua de yeso cobraba vida mirando fijamente a la cámara de un teléfono móvil. Este video se hizo viral, llamando la atención del mundo entero con más de 5.600.000 visitas. Sus fieles católicos afirman que se trata de un milagro, mientras que otros lo atribuyen a una ilusión óptica o un truco tecnológico. Quienes difundieron el material se dedican a la investigación de casos insólitos y paranormales. Real o no, usted decide. Primer mito, primera historia en la hermandad. Vanessa, Cristian, Hugo, Alvarito. Todos acá vamos a tener una proposición frente a este mito, una reflexión. Hugo, por favor, este Cristo que abre y cierra los ojos, que llegó pasado el 1600 a este asentamiento en ese momento mexicano arriba de una mula. La mula se cansó después de mucho tiempo de caminar y quedó en esa plaza tendida en la mitad. La gente llegó, ¿qué trae esta mula en la espalda y en el lomo? Y realmente apareció esta figura que hoy día es lo más importante que tiene ese pueblo. Hugo, ¿qué te parece esta imagen? ¿Cuál es tu reflexión? Mi reflexión es la siguiente. En 300 años, si fuese efectivo todo esto, sin duda alguna ya sería tal la popularidad de este Cristo, superior seguramente a la Virgen de Guadalupe. O sea que, y que la Iglesia prácticamente la recomendaría la devoción a este Cristo como algo que nos fortalece la fe. Tal recomendación no existe. Incluso autoridades de la Iglesia niegan de que esto sea realmente efectivo. Que hay precisamente discusiones, sacerdotes que son regentes de esa Iglesia creen que se trata de una ilusión óptica, otros creen de que se trata precisamente de una de esas conexiones psicológicas de la gente que van creando mitos y van creyendo en los mitos que ellos han ido creando. Por lo tanto yo, con los antecedentes que actualmente tengo, puedo cambiar de opinión, pero con los actuales antecedentes no me parece que sea algo sobrenatural. Cristian, ¿qué te parece a ti? Pero Hugo, parece un milagro que está frente a tus ojos. Pero es que es brutal el doctor Fay. Cuando la Iglesia recomienda, a través de muchas investigaciones, y nos propone algo para la fe, de situaciones que son realmente milenosas, el doctor Fay no cree. Pero basta que cualquier superchería que dice cualquier charlatán que habla por la calle, manifestando, el doctor Fay la crea pie juntilla. No, Hugo, si yo no estoy diciendo eso, si yo tengo mi posición, y yo te voy a explicar en realidad qué es lo que ocurrió, sino que a veces me sorprende que frente, por ejemplo, algo que parece un milagro, por ejemplo. Pero espérase, yo le traigo un dato de la bibliografía muy antigua. Este cuerpo de yeso, este Cristo de yeso, fue entregado y donado por una familia después, la familia Santos Rojo. La familia Santos Rojo entrega a este Cristo, y en la bibliografía sale escrito que ellos describen a este Cristo como un Cristo de mansas pupilas, cabellera negra y barba prominente. Mansas pupilas, textual, comillas. La familia que regaló, este Cristo hablaba de pupilas. No, hablaba de párpados. No. ¿Qué pasó? Es extraño. Es extraño. El Cristo abre los ojos. Los abre. Los abre. Y los cierra. O sea, el Cristo originalmente tiene pintados los ojos, abiertos. Eso, pero... O sea, los cierra entonces y los abre. Ahora está cerrado. Los tiene cerrados siempre. Los tiene cerrados siempre. Pero en esta imagen está grabando con el celular esta persona. Claro. Y abre los ojos, los mira fijamente y vuelve a la posición original, que son los párpados cerrados. Entonces, eso es lo que nos causa, que lo hayan descrito como de párpados... Más sus párpados. O sea, de mansas pupilas. Sí, mansas pupilas. Esto quiere decir que entonces detrás tendría que tener los ojos pintados. O los habría también en esa época. O algún mecanismo... Claro, pero... Porque no tiene que no creo yo. Mecanismo no creo que sea. O sea, pero yo creo que en realidad, en realidad también, en la posición que se toman las muestras, puede influir también eso. Pero puede mostrarse... Pero yo estoy convencido que si esto fuese detectivo... Muy prudente, muy prudente. Pero a lo mejor si este Cristo hubiese estado en Italia... No, si en Italia ocurren muchas cosas parecidas que, por supuesto, no han sido aprobadas por la Iglesia tampoco. Son muy pocas, pero las hay. Ya, pero Fátima, por ejemplo, ¿qué es lo que...? Bueno, Fátima es distinto, ha sido aprobada por la Iglesia. Además, el milagro del sol se produjo delante de 60.000 personas. Pero Hugo no estuvo ahí. Y cree. Pero aquí hay... Por supuesto. Y aquí hay 5.100 millones de visita. No, pensé, doctor Fáil, el problema es que basta que la Iglesia proclame algo y usted no cree. No, si yo... Y como digo, y todas estas cosas las cree a pie en puntillas. No, no, no. Vanessa, tú quieres que... Tu sensibilidad de mujer. Yo he dado mi respuesta, por cierto. Tu sensibilidad de mujer. Es que yo he visto otros casos así y no ha habido manipulación humana. Entonces, perfectamente podría ser una señal divina, por decirlo de alguna forma. Pero sí me causa extrañeza que haya sido la única vez que abrió los ojos y nunca más lo abrió. O nunca se hizo un estudio para ver si eran movibles los párpados o si la iluminación en ese momento era distinta. Es difícil que sea la iluminación. Que se ven dos pupilas. Que es que de ser efectivo lo que estamos mirando, pierda cuidado que la autoridad de esa misma Iglesia ya estaría haciendo todo tipo de investigaciones. Eso es lo extraño. ¿Por qué no investigaron? ¿Por qué no investigaron? ¿Cuál es tu mirada? Mira, uno que es youtuber también y que tiene su canal YouTube, uno tiene que decir una cosa y dejar las cosas bien como corresponden. Esto fue grabado en junio del año 2016 por un canal paranormal que se llama Adimensional Paranormal. Y si uno se fija muy bien en el minuto 1 y 05 segundos, frente a los ojos, se le pone una imagen superpuesta y aparece como un verdadero truco. Esto es, en realidad, queridos amigos, un truco informático que se realiza con programas que se llaman After Effects. Por lo tanto, realmente esto es una charlatanería completa. Así que al suelo este derribandomito se llama Derribemoslo. Un mal que no cree. Así que menos mal, por supuesto. Una charlatanería no cree usted. Ojo, pero yo no es que no crea, no es que no crea, porque yo sé lo que está ocurriendo. Usted en este caso dice que aquí se cruzó otra imagen. Hay una manipulación de imágenes. Efectivamente. Pero todos los asistentes en Houston, Texas, a un concierto de los Guns N' Roses, vieron, ¿no es cierto?, cuando interpretaba uno de sus más grandes éxitos, Axel, al piano, cómo de pronto el piano empieza a tomar vida propia. Y empiezan a salir otras notas, otros ritmos, del mismo piano donde estaba Axel sentado. En ese minuto incluso el cantante, el artista, el líder de la banda, hace parar todo y dice ¿Qué diablos está pasando? Más adelante en el video grabado por mucha gente que estaba en el concierto, dice que ¿Qué fantasma hay aquí?, pregunta en algún momento Axel. ¿Por qué? Porque se le metían claramente otros sonidos del piano que él no manipulaba. Vamos a ir a un corte comercial y a la vuelta usted va a ver el video íntegro con varias cámaras para que usted defina y derriba el mito también. Vamos al corte, volvemos.